Hola Surf Grimers, yo soy Mappy Ramírez y este es un nuevo segmento llamado Time to Talk y el día de hoy estamos con Gabriela Gómez Santander que va a ser una de las personas que va a inspirar a muchos de ustedes. Bueno, bienvenida Gabi, muchísimas gracias por este tiempo que nos viste. Bueno, quisiera que me cuentes sobre ti, qué has estudiado, qué haces. Bueno, sé que muchísimos que nos están viendo han de saber qué es lo que haces en redes sociales, pero bueno, quiero que me cuentes básicamente todo, sobre ti, tu historia, quién eres, todo. Hola Mappy, qué gusto, de verdad qué gusto poder compartir esta tarde con todos ustedes. La verdad para mí hoy día estoy un poco abrigada tratando de taparme porque ando medio enfermita, pero para mí es un placer poder conversar de algo que tanto me gusta y que tanto amo como es las redes sociales, la creación de contenido, me apasiona. Yo, ¿cómo empezó mi carrera? Obviamente yo estudié periodismo en la universidad, de ahí me fui a estudiar marketing digital. Yo trabajé muchos años con empresas de comunicación donde se daba, por ejemplo, en Ciudad Celeste, Villaclub, La Joya y Villal Rey, Departamento de Comunicación de ese grupo inmobiliario. Después ya pasé a la parte del marketing digital y dije, bueno, me voy a enfocar en las redes sociales, me gusta mucho ese tema, me voy a ir para allá. Ahí fue que decidí hacer la maestría en España y cuando regresé empecé a trabajar en una agencia donde manejaba muchas marcas y luego pasé a la marca personal con la comunicación política. Hice muchos años en comunicación política hasta que por un golpe de la vida dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y empecé a hacer lo que yo hacía con otras marcas desde mi marca personal en mis redes sociales, obviamente con la pausa que todo el mundo tuvo en la pandemia. Me pasó para mí con, lo que yo digo es un golpe de suerte, pero lo supe manejar como un trabajo porque desde el día uno, desde la primera invitación y desde las primeras producciones, yo dije, esto va a ser un trabajo, a la gente le gusta, lo voy a manejar un trabajo como tal. Y me empecé a enfocar en contratos, en facturación, en contabilidad, en toda la parte legal del tema para que no sea el típico chico que se hizo influencer y fue viral y no lo vio como, no visualizó más allá del panorama. Y bueno, así me ha ido excelente, llevo más de tres añitos en este tema y me gusta mucho crear contenido, me gusta mucho recomendarle a la gente qué es lo que me gusta a mí para que ellos vayan y digan, a mí también me gustó. Qué chévere. No, yo por lo personal también sigo full tus recomendaciones más que todo de restaurantes, porque como en Ecuador ya sabemos, más que todo huequil, lo único que hay es casi que ir a comer. Siempre, siempre tengo un TikTok y me sale. Y hay muchas opciones también. Y voy corriendo. Pero bueno, nada, literal, agarrándome de lo que tú me dices, de el típico niño que se hace viral en redes sociales y piensan que, o sea, no saben cómo manejar esto de, no sé, o sea, tener un alcance a otras personas. Tú, ¿qué les dirías, tipo, como que a esta generación, o sea, o a esta gente que piensa que es más que ser influencer, que ahora hay contenido, trabajar incluso en redes sociales? Yo también estoy del lado de marketing digital, justamente estudio eso en la universidad. Este, amo mi carrera, me parece lo más increíble del mundo. Y hay mucha gente que por el otro lado, en cambio, piensan de que todo lo que tiene que ver con redes sociales, la generación de contenido, marketing digital como tal, también, es un trabajo cualquiera. Que no es como un trabajo de verdad. O sea, que no hay el esfuerzo que le ponen a otras carreras. O sea, más bien, yo creo que la gente no le toma la seriedad del caso porque no saben todo lo que conlleva detrás. Es por eso que a mí me gusta muchísimo estar especificando qué es lo que hay detrás en mis redes sociales. Por eso, yo nunca, para empezar, yo nunca quise ser influencer gastronómica. O sea, yo, la gente me recuerda mucho por ser foodie o me recuerdo, o me reconocen mucho por eso. Pero yo empecé creando contenido sobre los productos sostenibles que yo utilizaba, que me funcionaban a mí, que yo recomendaba. Y esos eran mis primeros videos que llegaron al millón. Y yo dije, bueno, esto a la gente le gusta, le llama la atención. Y digo, qué chévere, porque son productos que me gustan a mí, que le pueden gustar a otras personas y que puede funcionar. Y yo empecé como a dando el review del producto tal, este producto me gusta, yo lo utilizo así, cómo funciona y toda la cosa. O sea, pero a la larga mi forma de hablar y mi forma de explicar mi experiencia en tal lugar fue lo que llamó la atención en los restaurantes. Y los restaurantes fueron los que más me contactaron a mí para poder hacer esto. Y bueno, terminé haciendo en la rama de la gastronomía. Pero yo siempre digo en todas las entrevistas que esto no era lo que yo planificaba para mí. A mí sí, me gusta ir a muchas experiencias afuera de casa, pero no era el enfoque al que yo quería darle. A mí me gusta compartir de todo. Si tú te pones a ver mi cuenta en Instagram, yo comparto todo. Mis viajes, mis salidas a comer con mis amigas, los masajes que yo me hago. Yo soy adicta al skin care, tengo 36 años o me cuido bastantísimo. Entonces para mí fue, ok, si yo voy a compartirle al mundo mi vida con el golpe de suerte de la viralidad que tienen las redes sociales, voy a enfocarme en cómo lo voy a hacer. Entonces yo me senté, dije, si esto va a ser mi negocio, ¿cómo funciona? Tengo que ir a preguntar, ¿cuánto tengo que cobrar? ¿Cómo tengo que presentar los videos a la gente? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Por eso yo tengo una dinámica de contrato con cada marca con la que trabajo. Yo sé que cuánto tiempo me voy a demorar en la postproducción, edición y publicación del video. Yo sé cuánto es lo que voy a cobrar por cada video desde el día uno, desde que cobraba 20 dólares hasta el día de hoy. O sea, siempre he tenido el orden. Y de hecho hay gente que me ha dicho como que, ay Gaby, por favor, por un videíto en redes sociales no merece una factura. Pero yo siempre he sabido qué valor tengo. Entonces siempre, desde el día uno, no, yo tengo que facturar, yo tengo que tener un orden, yo tengo que tener... Y a veces termino haciendo la influencer jodida porque esta manca intensa, ¿qué es? Con el tema de las facturas. Pero no, o sea, yo creo que lo que mejor puedo decirle a la gente es, simplemente cree en ti, pero cree en ti como un trabajo. Porque la cosa no es que es fácil porque te hiciste viral a una vez. Muchas veces no vas a lograr ser viral, pero tienes que seguir en lo tuyo, en lo que te gusta y con orden. Siempre ser ordenado, o sea, yo por eso no soy impuntual para nada. En todas las grabaciones yo llego puntual, llego a veces hasta antes que el cliente. Siempre me gusta ser puntual en la entrega de los videos. Para mí es el me levanto, qué tengo que hacer, cómo voy a hacerlo, voy a editar, le dedico mi tiempo a edición. Y eso que ya no quiero editar porque me quita tiempo de mi vida, pero le dedico tiempo a edición. Sé que el lunes y el martes son mis días de ponerme a editar, sé cuánto tiempo me voy a demorar para la publicación. Entonces yo creo que es importantísimo como que esa parte de dejarla clara. Este es mi trabajo, lo voy a tomar como un trabajo como tal de 8 a 5 que me voy a sentar frente a la computadora y me voy a saber que, yo no me levanto a las 8 a las 5, pero me refería a como que tener todos los horarios de trabajo establecidos y saber qué es lo que voy a hacer durante el día e ir tachando mis puntuales y todas las pendientes que tengo para que sea un trabajo y que el resto de gente lo vea como tal. Claro. No, sí, es que es importantísimo. O sea, más que todo también, yo te lo puedo decir porque tengo amigas que también crean contenido, que están básicamente en este viaje, que es literalmente como una experiencia. Es algo nuevo que no mucha gente te puede dar como una receta de cómo se hace. No hay una carrera para estudiar esto, o sea, es algo totalmente nuevo que hay muchas personas que justamente a lo que iba con la pregunta también era de que hay muchas personas que piensan como es algo nuevo, no piensan que es algo al igual de importante que otro tipo de trabajos. Pero bueno, nada, justamente agarrándome en cambio de algo que me dejó como que con algo en la cabeza, que me lo dijiste desde el inicio. Tú estabas, literalmente tenías un enfoque totalmente diferente, o sea, no pensabas en crear contenido ni nada. Hacías comunicación política, me comunicaste. Algo así, o sea, cuéntame un poco más sobre eso, o sea, cuéntame esa parte de la historia, porque la verdad es que es un salto gigante, o sea, de un charco a otro charco, o sea, es una cosa de locos. Cuéntanos un poquito. Yo creo que la verdad es que como yo manejaba marca personal dentro de la comunicación política, no creo que era tan diferente a lo que hacía porque no era una marca comercial, era un político, pero era una marca personal de un político, entonces yo tenía que explicar su vida como para que la gente también se enamore en las redes sociales y puedan votar por él. Entonces, no era tan diferente en sentido de que no era trabajar en una agencia, porque a mí nunca, yo trabajé en agencia y a mí nunca me gustó trabajar y manejar ocho, nueve cuentas, diez cuentas y crear contenido y cronogramas para las diez cuentas. Yo fui ejecutiva de cuentas, manejaba todas las pautas digitales, muchas cosas que a mí, en serio, nunca me gustaron, pero obviamente, por ejemplo, en la maestría aprendí a hacer posicionamiento de Google, lo hice, y en ese tiempo era mi pasatiempo favorito, más que mi trabajo, porque yo le meto amor a todo, pero en la política todo es cambiante, la política, todo, cada día es distinto, cada día es qué vamos a hacer y esta es la campaña que vamos a hacer por ahorita y todo el mundo tiene que correr, eso es lo que me gusta de la política, me gustaba, porque ya no ejerzo ahí y no voy a querer volver nunca más en mi vida, pero cuando se dio el tiempo, fue manejado como una marca personal, si bien es cierto, la comunicación política tiene sus cosas y sus tintes diferentes y sus objetivos diferentes, pero yo creo que al nivel de marca personal no está tan diferente con lo que yo creaba, obviamente no soy un candidato, no quiero votos y no me voy a lanzar para ningún cargo político, pero si bien es cierto, los likes o el tipo de gente que va a comprar al restaurante o que se va a comprar el producto que yo recomiende, tiene el tinte de ser el votante, la gente que creyó en mi palabra y fue hacia allá, entonces sí y no es tan distinto, o sea, obviamente como te digo, la comunicación política es muy variante, distinta a todo, pero la marca personal radica de un solo enfoque. Claro, no, sí, sí, ella me quedó recondrada, claro, por si acaso, o sea, obvio, sí, es algo que tiene como la composición de cierta manera parecida, eso es algo, la composición es parecida, la estructura es parecida, pero obviamente el contenido es totalmente diferente. Exacto, exacto. Bueno, de igual manera quería preguntarte un poco más en cuanto a lo que has estudiado, tu carrera, tu vida profesional como tal, en plan estudio, ¿qué estudiaste desde primero, o sea, en la universidad o desde el colegio, ¿qué pensaste que ibas a hacer y en qué estás ahora? Toda la vida, toda la vida, desde chiquita yo dije voy a estudiar algo de comunicación porque a mí me gusta hablar demasiado, a mí me dejas botada en cualquier lugar y me hago amiga de la gente porque a mí me gusta hablar, todo el tiempo me gusta hablar, obviamente soy súper buena escuchando, pero me gusta mucho comunicar, eso de que los niños se ponen a llorar porque los papás les hacen hablar delante de la familia en una reunión familiar, esa era la que yo alzaba la mano porque yo quería hablar. Defender la tesis en la universidad nunca me dio miedo porque era algo que yo decía como que es tan fácil hablar delante de la gente, a mí nunca me daba miedo hablar delante de la gente, pero no sabía cómo hacerlo, obviamente por eso dije me voy a ser periodista, los sueños van cambiando con las etapas de la vida, yo sabía que quería seguir comunicación, pero no sabía específicamente en el camino que iba a pasar, al principio quería trabajar en Ecoavisa, luego quería trabajar en medios impresos porque me gusta mucho escribir y tenía un blog y escribía todos los días de mi vida hasta que apareció los medios audiovisuales y dije no, ya no quiero escribir, quiero que la gente escuche mi voz porque cuando yo llegué a Guayaquil me apaleaban tanto por el tono de mi voz que yo dije chuta, entonces ahora quiero que la gente se enamore de mi voz porque yo trabajé en radio y la gente se enamoraba de mi voz, yo quiero que aquí la gente se enamore de mi voz, pero me apagaron tanto que yo dije no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar y dejé a un lado el hecho de que escuchen mi voz mientras estudiaba la carrera en la universidad, yo dije me quedo con el periodismo, de hecho entré como comunicación primero en el ITB, estudié tres años y de ahí me fui a la UES a terminar la carrera de periodismo y de ahí me fui después de un par de años, cuando ya me gradué dos años después, dije me gusta mucho, mi última carrera fue periodismo electrónico, en ese tiempo no había medios de comunicación con la parte electrónica bien estructurada en Ecuador, todos eran una transcripción de lo impreso hacia lo digital y era millón de información, no era la parte digital específica porque no había todo ese departamento y justo me dio periodismo electrónico, en la última clase de mi carrera yo dije me gusta el internet, me gusta la red, siempre fue muy tecnológica, tengo hasta mis lentes, tienen cámara, yo soy muy de juguetes tecnológicos de toda la vida y yo dije bueno me voy a ir por la rama de la cosa que sea el futuro, las redes sociales y me fui a estudiar a Madrid en un tiempo donde Snapchat era la red social más grande, no existía Instagram con sus stories, todavía no le copiaba Instagram a Snapchat, entonces lo principal de Facebook, las redes sociales son muy cambiantes y eso es lo que me hace sentir como la parte de la política que para mí era activa, que esté cambiando todo el tiempo, todo sea tan distinto y por eso creo que me quedé en el mundo de las redes sociales como parte de mi trabajo, antes para marcas comerciales y ahora para mi marca personal, pero ese es mi camino. Me encanta por si acaso, literal me encanta. Mira, sabes algo que también siempre he tenido esta duda y bueno, yo sé que tú compartes full contenido que tiene que ver con tu vida, con tu día a día, con lo que haces, lo que te gusta, pero no llega a algún momento en el que tienes como que este bloqueo, que te quedas sin inspiración y si es que es así, no sé cómo tratas de sobrellevarlo, si en cambio no es así, ¿qué haces como para que sea constante, o sea, como que te sientas inspirada todo el tiempo? Sabes que me pasa algo mucho que cada vez que me voy de viaje o cada vez, o sea, la gente espera y no es queja, pero la gente espera que cuando uno, como está expuesto en las redes sociales, tenga que compartir todo lo que vive y yo, por ejemplo, me voy a Disney a pasar con mi familia y yo quiero pasar con mi familia, pero ¿cómo te fuiste? ¿cuánto costó? ¿cuánto costó el precio? Haz un video, vas a hacer un video de eso y yo como que, hay momentos en los que yo sí quiero estar offline, hay momentos en los que yo sí quiero estar presente y no, yo admiro muchísimo amigas mías incluso que se sientan y llegan al lugar y empiezan a crear contenido y yo como que, loco, ni siquiera nos sentamos y estamos pidiendo comida y tú ya estás literalmente, porque hay veces que yo quiero comer y no publicar, muchas veces yo salgo a comer y no publico, muchísimas veces, pero existe esa presión de estar creando constantemente y no es, en serio, no es queja, porque a mí me encanta lo que, a mí me encanta recibir comentarios de la gente, yo me tomo el tiempo de escribirle a todo el mundo, a mí todo el mundo me pide una recomendación y yo a todo el mundo le escribo y la gente me pone, no pensé que me ibas a responder y yo a todo el mundo respondo basado en tus gustos, en qué, cuántas personas, cómo quieres ir, de día, de noche, cena especial, romántica, amistad, amigos, familia, niños, o sea, yo recomiendo todo lo que yo puedo porque a mí me encanta esto, yo decidí hacer esto porque yo dije, cuando yo quería buscar lugares donde haya para disfrutar de salir a la calle y no estar en la casa, no encontraba, entonces yo fui a hacer el contenido que yo creía que hacía falta, obviamente ahora tenemos 10.000 foodies que me llevo con la mayoría, pero en ese tiempo cuando yo hacía no había muchas cosas, no había, no había ni siquiera cafeterías en Guayaquil, las únicas eran Sur & Coffee, cuando yo creé Coffee Spot era, nos íbamos a Sur & Coffee con mi mejor amigo y nos íbamos a Sailor Coffee y nos íbamos, no me acuerdo otra más que nos íbamos y eso era todo lo que había y de repente explotó Coffee Spot y Coffee Spot fue el que le ganó Gabriela Gómez en una semana una cuenta de 360 seguidores le pasó a 11.000 seguidores porque yo en una semana publiqué dos videos yendo a las cafeterías nuevas y yo me di cuenta como que chuta madre la gente le gusta eso pero ahora que ya hay un ritmo de vida constante y la creación es constante es que viene la parte de que chuta te bloqueas porque dices ¿será que esto le va a seguir gustando a la gente? ¿será que tengo que inspirarme para...? y hay veces que yo publico un video y no entiendo llegó a 500.000 seguidores y no era nada y hay veces que uno crea y hace el guión y escribe y el video llegó a 3.000 views y dices ¿qué pasó? pero sigues creando sigues creando con la inspiración de que esto de verdad es lo tuyo o sea para mí yo nunca he tenido un bloqueo del que digo no sé qué crear hoy día no sé no me ha pasado creo que por mi nivel de locura que mi cabeza se mueve como muy de no me ha pasado que digo chuta estoy bloqueada no sé qué publicar nada por ejemplo ahorita que me pasmaron las grabaciones por el tema de lo que pasó en la violencia y muchos restaurantes cancelaron grabaciones porque bueno obviamente su presupuesto se va a otras cosas cuando ya no puedes salir y muchas grabaciones fueron pausadas yo cuando llegaba la semana que llegaba de México porque yo estaba en México cuando pasó la OTC tenía 3 grabaciones las 3 me cancelaron y la semana siguiente tenía 2 me cancelaron como que ahorita estoy mucho menos activa en el tema de reviews o de videos y digo ¿qué voy a crear? crear lo mismo que siempre he creado soy yo Gabriela Gómez como yo publico cuando estoy triste cuando estoy feliz cuando estoy enojada me doy la me doy la oportunidad y el permiso de ser vulnerable en mis redes sociales hasta cuando no sé qué quiero publicar para mí es muy importante ser real yo por eso no comparto cosas que no me gustan yo no consumo dulces o no te voy a hablar de dulce y por dinero podría aceptarte muchos lugares de dulces que quieren trabajar conmigo pero simplemente digo que no porque no es lo mío y siento que se va a notar cuando yo diga algo así entonces creo que no tengo la clave o la fórmula como para decirte cómo puede salir de ese bloqueo pero creo que cuando uno hace lo que le gusta surgen estas pausas y estas trabas pero si sigues buscándolas si sigues encontrándote a ti mismo en esa creación de contenido creo que va a salir simplemente tienes que seguir porque yo ahorita que no estoy en muchos muchos trabajos ni muchos videos sigo y sigo publicando y sigo creando contenido y a la gente le sigue gustando como por ejemplo el baño de hielo que hice la semana pasada que fue viral y a la gente le encantó y es como soy yo las cosas de eco amigables que yo publico nada de eso me pagan nada esa es mi esencia es quién soy yo y yo publico entre mis videos de trabajo porque es lo que me gusta cosas de skin care yo publico porque a mí me gusta hablar del cuidado de la piel no tiene nada que ver con el contrato pero aún así soy yo es mi esencia es quién soy yo y creo que de eso se trata sí y sabes que justamente sí me sí me en realidad no sé por qué pero desde el inicio sí me pude como que imaginar eso y aparte porque si te sigo en redes y todo sí te veo que eres una persona súper real más que todo cuando se trata de ti y tu público o sea tu gente la que te sigue la que está ahí atrás tú y tus seguidores o sea es como que a simple vista es como no sé si alguna vez te ha pasado pero que tú sigues a alguien y como o sea como que tienen contenido tan genuino que sientas que ya inmediatamente son tus amigos sí 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 ya es como una conexión que creas ya literalmente es eso eso es lo que yo puedo ver desde mis ojos que pasa básicamente contigo y me parece por si acaso me parece increíble sí y una cosa que sí también te quería preguntar justamente lo que me dices que te muestras vulnerable cuando estás triste subes cosas y así ¿cómo puedes cómo marcas tipo como que esta línea entre tu vida privada y tus redes sociales? o sea como que obviamente me imagino que ha de ser no publicando y no hablando como que a fondo obviamente de lo que te pasa pero como que ¿cómo le marcas esta línea a tus seguidores? porque obviamente aquí todos sabemos que la gente a veces puede ser un poquito como que intrusive con lo que le pasa a la otra persona o sea ¿cómo haces esto? como que esta división entre tu vida entre Gabi y Gabriela Gómez en redes y Gabi y no Gabi ¿sabes qué? para mí es un poco peculiar ese caso y eso a lo que me han preguntado incluso mis amigas como que y mi madre o sea tú crees que tienes que publicar ese tipo de cosas en tus redes sociales porque yo hablo mucho del duelo perinatal yo perdí a un hijo y yo hablo muchísimo en mis redes sociales del duelo perinatal muchísimo porque a mí eso es lo que me marcó y yo pero cuando yo sufrí de la depresión que sufrí después de la pérdida de mi bebé para mí fue no hay contenido de eso no yo no encontraba porque como yo vivía como pasé en como un mes en modo avión yo nunca encontré contenido con el que yo me podía reflejar y si bien es cierto mis seguidores no me siguen por el duelo perinatal hay gente que sí obviamente que me dice que sí pero para mí es súper importante que seamos reales con todo o sea yo sé que yo decido qué parte de Gaby le muestro al resto del mundo y qué tanto de mí le muestro al resto del mundo qué tanta tristeza le muestro qué tanta vulnerabilidad le muestro al mundo pero aún así sí me gusta mostrar parte de la vulnerabilidad bien cruda por ejemplo esto del duelo yo lo hablo súper crudo y yo a veces creo que la gente porque mami una vez me dijo tú crees que la gente le va a importar ese tipo de cosas hay gente mala mi amor y yo le dije sí pero yo elijo creer que la gente que a mí me sigue no es ese tipo de gente y podrá haber por si acaso porque hay muchos haters en esta vida tenemos a Twitter como el gran ejemplo pero yo no necesito creer que existe esa gente porque yo me enfoco en la gente que me escribe o sea yo hay días que no estoy haciendo nada de contenido estoy ocupada estoy corriendo y recibo mensaje de seguidoras diciéndome Gaby vi este video y pensé en ti y es del duelo y está hablando del duelo Gaby vi este video me acordé de ti Gaby estoy en me invento algún país donde se van y esto vi de ti y me recordó a tu ángel me explico yo me quedo como que wow exponerle mi vida y saber qué parte de mi vulnerabilidad le entrego a la gente me entrega en retorno que gente buena como las seguidoras que estoy poniendo de ejemplo piensen en mí cuando pasa algo así y no son gente que conozco son gente seguidoras y a mí me gusta esa parte de mi vulnerabilidad en las redes sociales yo sé que no les voy a contar todo no les cuento de toda mi lucha no les cuento todo lo que está pasando y también elijo tener vida privada un montón o sea tengo close friends y me dedico a crear mis close friends creo que produzco más contenido para close friends que contenido público pero me apasiona muchísimo contar la gente y si bien es cierto existe mucha gente pero trabajar en redes sociales a ver que tú te tienes que bañar en mantequilla todos los días de tu vida porque no es posible gustarle a todo el mundo la gente te puede correr y puede ser la manzana más deliciosa del árbol pero en serio en serio va a haber gente que no le gusten las manzanas y es totalmente normal eso no tiene nada que ver contigo es simplemente los gustos de las personas y yo sé que hay mucha gente que no le gusta mi contenido pero yo no creo contenido para ellos yo creo para los las que sí les gusta y eso está bien no tengo ningún problema hay veces que incluso hay gente que se hace mi seguidor y le encanta mi contenido y el camino se va porque hay veces que no conecta no seguimos conectando con la gente la manera que seguimos conectando yo he dejado de seguir a un montón de famosos que seguía porque ya no conectaba con su contenido y eso está bien no es personal eso es algo que tenemos que aprender y que creo que aprendemos con el tiempo repito yo tengo 36 años he pasado un montón de cosas he vivido un montón de cosas todavía me falta un montón por vivir pero ya estoy cerca a los 40 para entender cómo funciona la vida en esto de los haters en serio yo tengo muchas amigas que no crean contenido por el tema de los haters a mí ellos me dan vida son mi gasolina de no de van a ver no en ese sentido sino como no en el sentido de venganza sino en el sentido de ese es el motor que la gente que no que no le gusta mi contenido me siga y me siga para buscarme y comentar significa que yo soy importante para ellos porque no me siguen y me buscan para comentarme y para estar ahí hinchándome o sea imagínate lo importante que eres tú para que un hater te busque para comentarte y justo me pasó eso hace dos semanas con un chico que no me sigue y es la cuarta vez que me lanzo un comentario negativo en un post y mis seguidoras lo acabaron mis seguidoras le decían como que loco ya es la segunda vez que le escribes porque no habían visto las otras veces ya déjala de seguir y sé feliz y yo me reí porque dije de eso se trata de que yo no le tengo que decir a la gente yo soy buena yo le muestro a la gente como soy yo la gente elige creer como soy yo porque yo le muestro todo lo mío a la gente y esa gente es la que decide defenderme ¿me explico? o sea es como que no hace falta los haters no son quienes te motivan pueden ser tu gasolina pero no pueden ser los que te motivan a seguir adelante ¿y esa? no sí y sabes que justo lo que dices esa iba a ser mi otra pregunta pero me la acabas de contestar literalmente si alguna vez o sea me imagino ya desde el punto que o sea no sé bueno la verdad este que si alguna vez tuviste como que miedo por los haters o sea como que puede ser desde el o sea a los inicios de que empezaste a crear contenido tuviste como que miedo un poquito de miedo como que te dabas ese paso pero al mismo tiempo estabas como que entre dar el paso y no darlo y o sea lo único que temía lo único que temía yo Mapi en realidad al crear contenido era dejar de ser yo yo soy una chica que habla muchas cosas crudas a mí me gusta yo crecí en un hogar machista y me hice feminista en el hogar no soy una feminista radical por si acaso pero soy feminista y defiendo los derechos de las mujeres y crecer en ese hogar mi padre muy machista fue quien me hizo feminista y él lo hizo porque él me dijo que yo tenía que deconstruirme de todas las cosas que él había cargado de su pasado y de su crianza para yo tenerlas de otra forma o sea yo dije nunca a mí no me da miedo que la gente que pensará nunca he sentido ese miedo entonces entiendo que a otras personas si les pase pero no creo que he tenido nunca el miedo de qué va a pasar si yo creo y le digo a la gente cómo me gustan las cosas y que eso y no les va a gustar nunca fue por mi cabeza no les va a gustar si no les gusta no importa yo estoy compartiendo siempre compartí de hecho la gente me decía desde que no había influencers me decían hazte youtuber porque era lo único que había y me decían hazte youtuber y yo Gaby es que tú tienes que hacerte famosa porque qué buenas cosas mis amigos decían eso entonces yo decía como que no sé y yo siempre compartí o sea si tú te pones a ver cuántos posts tengo publicado tengo como cuatro mil posts y una de mis grandes amigas influencers que es Gala no tiene ni la cuarta parte de esas publicaciones es porque yo siempre quise crear a ver crear contenido para mí no para el resto del mundo sino crear o sea las redes fueron como mi álbum de fotos yo creaba contenido siempre entonces no no soy nada diferente sigo siendo yo entonces nunca me dio miedo crear crear para mí creo que si la gente hay muchos haters que sí hunden a las personas pero yo me decido enfocar de los 100 comentarios positivos y recibo uno yo me enfoco en el 200 para no tener que quedarme con ese uno claro no sé es más inclusive yo soy uno de los grandes ejemplos de que por si acaso yo no hacía mi Instagram public porque me daba vergüenza me daba no sé me daba como que este miedo de que qué van a decir de mí qué van a pensar qué va a pensar la gente que no sé la gente que me sigue que conozco y que todos son cualquier o sea ni siquiera son tan importantes pero como que me daba miedo este justo con el tiempo como que ya fui o sea tampoco es que se creó el contenido pero como que ya fui dejando ir como que todo ese lado pero tú qué le dirías tipo como que hay más personas estoy segurísima que sí pasa bastante y justamente hasta tú me lo dijiste qué le dirías a estas personas que literalmente tienen este miedo o sea de querer creer contenido que saben que tienen este talento para hacerlo o que tienen estas ganas porque a veces hasta las ganas son más fuertes que el talento en muchos casos ¿sabes qué? yo sé decir yo les sé decir a muchos amigos lastimosamente la gente que debería crear contenido no crea por esos miedos por esos miedos al que dirán mucha gente que debería crear contenido no creaba por ejemplo un amigo Clever hola soy Clever él pasó una etapa en la que él no quería crear contenido porque decía tengo miedo la gente que es muy heavy amigo tu contenido es bueno tú debes crear contenido tu contenido es muy bueno no dejes que la gente que no debe crear contenido siga creciendo déjalos a la gente positiva que esté dándole espacio y ese es mi mejor ejemplo pero creo que si no estás tan fuerte en las redes sociales si deberías no aislarte pero aceptar el hecho de que no vas a poder sobrevivir con eso yo tengo amigas que han cerrado Twitter porque no han podido como que llevar o analizar de manera positiva como los haters son allá en esa red social a mí por ejemplo me han atacado muchísimo en Twitter por simplemente no tener un centavo para poderle pagar a la señora a los maduros que me encantaba que quería comprarme un maduro con queso y fui atacada porque o sea me dijeron hasta que insulté a la señora a los maduros por no tener un dólar y comprarme mi maduro con queso ya lo desvirtuó un tanto que para mí es como eso está chistoso me explico o sea a mí me da risa pero entiendo que hay amigas mías que tuvieron que cerrar y salir de esa red social porque si les afectaba muchísimo y yo le dije ¿sabes qué? si hicieron la aplicación porque si esa aplicación o la gente o te hace sentir así no es el momento para poder crear contenido mira otra red social ándate a otra red social esa red social está llena de gente que no tiene foto ni que tiene que publicar con su nombre y apellido y están escondidos detrás de una pantalla que que no sabemos si lanzan veneno siendo como sean mejor ándate a otra red social entonces ¿qué les diría yo? lo mismo que les digo a mis amigas mi amor si tú crees que no eres lo suficientemente fuerte para esto o trabaja en ser fuerte para que si te pongas a crear contenido porque tu contenido puede ser bueno o simplemente busca otra cosa porque es muy difícil en este mundo hay mucha gente o sea hay gente que odia los foodies por simplemente el hecho de ser foodie o sea hay gente que odia los comer gratis que les dicen porque simplemente ellos no comen gratis ¿me explico? ¿y qué dice eso de ti? como persona nada de mí de Gabriela Gómez nada ¿qué dice de ellos? que odian porque todo el mundo se muere por comer gratis todo el mundo o sea tú le invitas yo pongo invitaciones para ir a las redes sociales a comer conmigo todo el mundo participa pero claro cuando me dicen la comer gratis es como que y yo me cago en la risa porque es normal está bien está bien está bien que hay días en los que uno se lanza como al genio pero está bien yo creo que el hate dice mucho de la otra persona más que de ti mismo y lo tengo clarísimo y quisiera que el resto del mundo lo tenga claro también para que no les afecte en su autoestima y que no se dejen vencer por las cosas que los otros digan porque no dicen nada de ellos sino de la gente que está lanzando el veneno es verdad tienes muchísima razón en realidad y sabes que justamente algo de lo que me dijiste que me causa full gracia es de lo de los comer gratis que o sea lo que me contaste que tú pones en redes sociales quién quiere comer comida alguna salida a comer algo así los primeros que te critican son los primeros que se mueren por comer gratis y los que participan en esas dinámicas he invitado a dos de esos y ya los cambié para mi lado no que risa no pero la verdad es que sí es sorprendente en realidad si te pones a pensar y es más yendo hasta de la época no sé de mis papás de tus papás creo que nadie se imaginó que íbamos a llegar a este punto en el que o sea bueno más luego del lado de ellos como que nunca se imaginaron que tipo crear contenido conectar con una audiencia por medio de redes sociales iba a ser como un trabajo y hay mucha gente que ojo a lo que voy también es que hay mucha gente que dice ok ser influencer les pagan y no hacen nada cuando en realidad es un trabajo gigante por medio o sea tienes que tener una estrategia para ir creciendo porque obviamente y algo que siempre me han dicho justamente lo más difícil no es llegar arriba sino mantenerte arriba ya tienes que tener buenas estrategias buen contenido y obviamente todo eso también nace de ti de tu esencia como igual de un buen plan estratégico por medio pero bueno no también te quería ya como para ir finalizando te quería preguntar es como que tú qué o sea qué le dirías a las personas que han dejado de ser creadores de contenido no sé porque piensan que es un un nicho se podría decir no sé pero como que está muy lleno de creadores de contenido últimamente porque si te pones a ver hay mucha competencia pero en realidad son hasta tus aliados cuando hay creadores de contenido al lado tuyo pero tú qué le dirías a esta gente que simplemente yo lo que le digo porque por ejemplo justo con lo que acabas de decir hay mucha gente perdón por ejemplo hay muchos foodies y yo digo cada vez que sale alguno nuevo yo me llevo contritos por ejemplo tenemos un grupo que se llama foodies y estamos como 50 en ese grupo me explico o sea ya somos y siguen creando cuentas yo lo que digo es ok si tú quieres ser foodie quieres crear contenido está bien solo trata de poner más de ti si es lo que te gusta ponle para hacer la diferencia de todos los tipos de creaciones ponle más de tu esencia mira en qué te vas a diferenciar de los demás porque ir a un restaurante y crear contenido es lo mismo y todo el mundo pone ahora en la biografía aquí sí no mentimos aquí sí decimos la verdad aquí sí calificamos yo me río porque nunca fue mi estilo calificar hay lugares donde yo voy me van malísimo y yo no vuelvo a publicar y ya está hay o no publico el video que hice hay lugares donde donde simplemente me fue mal y luego la siguiente vez me va bien yo creo que todo el mundo puede crear contenido y todo el mundo que debería crear contenido debería estar en redes pero trata de ser o de buscar qué es lo que te diferencia a ti para que no sea un simple hoy conocí este lugar y es el mismo lugar que todo el mundo ha grabado para que sea distinto para que sea más cercano y que conecte mucho más con las personas porque creo que obviamente gente que ya lleva creando contenido bastante como foodie tenemos una comunidad que la gente reconoce pero para los nuevos que justo me preguntó un chico la semana pasada y me dijo como que crees que que crees que va a ser diferente porque yo llevo en esto como que un añito ya y no crees con los espejos yo le digo amigo si me pongo a ver tu cuenta es exactamente lo mismo de todo el mundo es un video de fui al restaurante y te recomiendo tal y tu biografía dice yo si digo que está bueno y que no está mal le digo creo que la mejor recomendación que te puedo hacer es métele un poquito más de ti a esa cuenta para que no sea solo lo que estamos viendo cuéntame más cuéntame más de por qué tú sí podrías calificar bien o por qué tú crees que estás en el derecho de que sí crees calificar a quién está bien y quién está mal cuéntame un poco más para saber qué podemos de decir esa cuenta por qué la podemos seguir me decía es verdad tienes toda la razón yo solo publico el video porque creí que eso funcionaba pero no lo miré más allá voy a empezar a hacer una estrategia entonces se empezó a hacer yo creo que bueno Gabi y como última pregunta te quisiera pedir un consejo para las personas que nos están viendo tú que nos estás viendo desde tu casa para estas personas que no saben si lanzarse o no lanzarse a crear contenido ya sea porque tienen un emprendimiento y les da vergüenza que en muchos casos esa es la situación a veces hay dueños de empresas de emprendimientos que saben que la salida es las redes sociales pero no tienen como que está voluntado les da miedo tienen esta vergüenza entre comillas de lanzarse de lanzarse y crear contenido simplemente tú quieres y tienes estas ganas de ser un influencer o de crear contenido no sé porque hay hasta personas hay un ejemplo y estoy que me voy a largo pero hay un ejemplo de una chica colombiana que ella literalmente se marcó y se decidió y dijo yo voy a ser influencer y en eso está o sea creo que era contenido y está hasta por las nubes ahorita pero bueno esta gente que tiene como que estas metas que quiere que no sabe si lanzarse o no lanzarse qué les dirías qué consejos les das por favor creen contenido porque la gente que se muere por crear contenido yo creo que tiene algo valioso dentro de su cabeza que necesita ser explotado o sea la gente que dice como que oye yo me muero por crear como la chica de Colombia específicamente como que yo me muero por crear contenido yo me muero por hacer esto pero tengo miedo a lanzarme chuta lánzate lánzate al vacío porque ese miedo tiene que ser tu motor ese miedo chuta o sea por si acaso yo te dije que a mí no me interesaba mucho el que dirán pero por si acaso también dije yo no quiero perderme en esto yo no quiero dejar de ser yo en esto yo no soy modelo por ejemplo y yo no sé poses y yo no sé y yo no soy tan femenina siempre fui la más masculina de todas mis amigas y todo lo que yo decía yo lo que no quiero es convertirme en esa chica que ay no foto, video eso decía yo o sea entonces también pensaba chuta yo quiero crear un contenido en el que no me impida ser Gabriela Gómez en que no me impida en que yo tenga que ser otro ser humano en que yo no pueda hablar crudamente del feminismo o crudamente de lo que me esté pasando o que no yo no quiero hacer ese tipo de contenido yo necesito ser quien soy entonces yo creo que a la gente que se quiere lanzar lánzate y hay gente que no tiene que crear contenido con su cara eso es algo súper importante y también hay gente que tiene mucho en la cabeza de que ser influencer es bailar y tampoco es eso es súper valioso que tú establezcas qué es lo que quieres crear porque en serio yo veo a gente y escucho me dicen que yo no soy influencer porque yo no bailo y yo o yo no soy influencer porque yo no hago Get Ready With Me y yo yo tampoco hago Get Ready With Me yo ni siquiera sé que voy a hacer un Get Ready With Me porque tampoco consumo ese contenido pero soy fan de que la gente haga el contenido que quiera hacer porque existe un nicho para esa persona existe claramente el tipo de contenido que esa gente va a escucharte perdón puse en silencio porque creo que me están llegando entonces yo creo que la gente que quiere crear contenido se tiene que lanzar al abismo es como lanzarse a un al vacío pero amigos después de que pasamos la racha de uy me da vergüenza decir esto porque la gente que va a decir empieza todo lo bueno empieza todo lo chévere empieza todas las cosas bonitas que vienen después de eso que son la energía para seguir haciéndolo que lindas que lindas que lindas palabras y sabes que tengo una pregunta más y hoy teniéndote pero quiero que me cuentes un poco de que o sea yo justamente para inspirar más de esta gente para que tienda lo bueno los beneficios que hay de por medio y no hablo de beneficios materiales porque hay mucha gente que piensa que hay que sí que ser influencia te regalan puras cosas porque me dan cosas y no tengo que hacer plata o voy a comer gratis o lo que sea pero estos beneficios de que conoces gente tú dentro de tu medio los foodies hasta creadores de contenido en general tú que puedes rescatar dentro de eso o sea como relaciones como tal como que en esos beneficios que de verdad al final del día son los que en realidad importan como de las personas que al final del día están al lado tuyo ok que que has sacado de ahí la verdad es que tengo amigos increíbles gracias a las redes sociales tengo conocidos gracias a las redes sociales tengo muchos clientes que se han convertido en mis amigos muchos clientes yo de hecho me llevo con todos mis clientes y gracias a dios tengo una relación tan buena con mis clientes que me voy a beber hasta a los matrimonios de cada cliente o sea a ese llegar yo soy muy amiguera como te dije al inicio de la entrevista entonces creo que parte de los beneficios que he tenido es que he conocido mucha gente me he rodeado de mucha gente nueva estoy viviendo cosas que nunca en la vida había bebido porque si bien es cierto la política conoces un montón de gente pero yo sigo conociendo y sigo conociendo y sigo conociendo gente nueva nuevos creadores nuevos gente de agencias nuevos clientes nuevas marcas nuevos todos sigo creyendo que hay mucha gente por conocer y las redes sociales me han regalado relaciones y amistades muy chéveres con gente que he conectado que ni siquiera tienen mi edad pero conectamos súper bien y creo que parte de los beneficios es seguirte rodeando de gente que te puede seguir aportando en la vida o sea esos son tengo muchos amigos que no hay competencia que es como que puedo hacer amigos foodies que me preguntan amigos de otros de otros nichos que me preguntan y yo a mis amigos me saben molestar que yo debería ser manager de influencers porque les ayudo mucho en todo sentido yo me río porque digo chuta ya voy a pensar en el siguiente paso ya pero a mí me gusta muchísimo como que yo siento que para todos hay entonces seguir colaborando con ellos ha sido parte de mis de mis cosas favoritas yo creo que lo que más ganas dentro de de ser creador de contenido es rodearte de gente muy chévere en este mundo no que lindo no sé la verdad es que sí justamente porque te sigo y veo tus redes también justamente por eso te quería preguntar porque sé que dentro de esto si has tenido amigos que también justamente son del medio y que saben que son amistades súper bonitas y que yo sé que hay mucha gente que muy aparte de no querer salir de su zona de confort no se dan cuenta que también están perdiendo oportunidades de conocer a gente bonita personas que se pueden convertir en sus amigos en su nueva familia y que según yo creería que muy aparte de que es un trabajo de dar buenos resultados también es un beneficio increíble bueno nada Gabi muchísimas gracias por tu tiempo por este tiempito que me diste para poder conversar reconocer un poco más de tu historia poder inspirar a gente y darnos estos increíbles consejos este bueno no espero igual algún día en el futuro poder tener el segundo episodio de Time to Talk with Gabriela Gómez en la segunda edición con más cositas chéveres y bueno nada muchísimas gracias Gabi muchísimas gracias a ti Mapi de verdad gracias a Startup Grind y gracias a ustedes por siempre estar pendientes de los creadores un abrazo gigante y gracias por esta oportunidad bye 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 Gracias por ver el video.